Un macerati pa' andar ruleteando con la suela roja, el morroyo y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace, bolsita de mano Por el malejo lo miran tumbado, a los ruidos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando, la jeep pixelada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando, en un corbe naranja también sigue el pato Si es pa' la ruta, solpacos a lazo, nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la chica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Ritón, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabrosos que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados, pónganse abusados Y puro, pa' real music, oh yeah Joan, Eli Tengo mucho Prada, me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos Re lo cubro que mi muñeca cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' un lado, carón y guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8, también X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando, Dubai en mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tiro en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacos más pasamos, pachera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos, y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que estupeba las siete blindadas Me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan la vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se liga, se calen caliente, cuando se merita Me he visto bien, mi doble también brilla, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida